Las vacunas son preparaciones que tienen por objetivo generar inmunidad frente a distintos virus y bacterias. Al ser aplicada, la persona irá produciendo anticuerpos frente a virus o bacterias reales. La vacuna solo inyecta el virus atenuado o partes de él, lo que no desarrolla la enfermedad, pero sí estimula que tu cuerpo tenga mecanismos de defensa ante el virus o la bacteria. ¿Y por qué es necesario que todos nos vacunemos? Las vacunas actuales reducen la probabilidad de llegar a los estados más críticos de la enfermedad de la COVID-19, reduciendo la probabilidad de muerte y liberando los recursos de los hospitales para otros tipos de pacientes. Evita ser engañado, aprende a informarte sobre la COVID-19.